Caminito de Juarena Muy triste la encontraba Contándote camino Y la verdad que yo la amaba Caminito de Juarena Que se me fue mi morena Caminito de Juarena Que me dejó mi morena ¡Ay! Caminito de Juarena Que no se acuerda de nosotros María Luisa la morena Que abandonó y se fue con otro Ha pasado mucho tiempo Que ella flor ya se ha secado En el alma solo siento Que nos dejará abandonados Caminito de Juarena Que me dejó mi morena Caminito de Juarena Que me olvidó mi morena De Juarena Mi morena De Juarena Mi morena Caminito de Juarena Que me dejó 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 mi morena Que me dejó mi morena Caminito de Juarena Gracias. Gracias.